Así es, y en esta ocasión, pues, le damos la bienvenida a nuestro buen amigo, el diputado Jesús Rojas, Izquierdo Rojas, perdón, mejor conocido como Chucho, aquí en el ambiente político y toluqueño. Chucho, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, gracias, juez, buenos días, buenos días, Alejandro. Buenos días. Alejandro, un gusto estar aquí. Bienvenido, hasta que se nos hizo, diputado, caray. Con mucho gusto, aquí estamos para platicar, conversar, intercambiar ideas, y muy, muy agradecido por la invitación a la orden. Diputado plurinominal local, Jesús Gerardo Izquierdo Rojas, usted lo identifica como Chucho Izquierdo. Bienvenido, diputado, este es su casa, tenemos muchas ganas de platicar con él, maestro Fuad, uno de los permanentes actores de la vida política y administrativa para el Estado de México, para el Valle de Toluca, se le conoce por su amor al Valle de Toluca, la ciudad de Toluca, pues la conoce bien, diputado, sabe cuáles son las potencialidades, cuál es su fortaleza, pero también cuáles son las grandes necesidades de toda esta región. Así es, Alejandro, ya tenemos tiempo desde niños, jóvenes, lo que tú refieres, el amor a la ciudad de Toluca, al municipio de Toluca, al Valle de Toluca, esta zona metropolitana, en algún momento también fui director de asuntos metropolitanos del Valle de Toluca, ya no solo se ve como el municipio de Toluca, sino Metepés, Inacantepés, San Mateo, hasta Temuaya, forma parte de esta zona metropolitana y como bien dices, tiene mucho potencial, pero también muchos, muchos problemas, más pasamos ya el millón de habitantes entre todos, un millón y medio entre esta zona metropolitana y sí, en especial el amor a Toluca, que tenemos que trabajar mucho por ella, mucho, mucho por ella y desde los distintos ámbitos hemos estado trabajando. Con FUAD, lo platicábamos, nos identifica desde el año del 94, FUAD, que coincidimos en la administración municipal, y es un cambio de la administración municipal de allá del 94, 96, a estos años de los 2000, ha cambiado mucho la ciudad, la ciudad, el municipio, y hay que seguir trabajando. Así es, lo importante de esto es de que Chucho, como tú Alejandro, como tu servidor, que nos identificamos con nuestro terruño, ¿no? Y lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Pues nadie puede amarlo desconocido, una frase célebre que a mí no se me olvida del doctor Jorge Jiménez Cantú, porque de verdad, lo que queremos, lo trabajamos y con mucho cariño, con mucho corazón. Así es. Y ya que estamos entrando en materia, para Chucho Arroyo, ahora Chucho Arroyo. Chucho Arroyo, hombre, de los Arroyo. Sí, de los Arroyo. Claro, claro. Están muy amigos también. También conocidos. Así es. ¿Qué es la sociedad civil para Jesús Izquierdo? FUAD, en los últimos años, y no en los últimos años, desde hace mucho el tema de sociedad civil, lo hemos estado trabajando más en los últimos años. Antes de ser diputado, tenía yo el cargo de subsecretario de Desarrollo Político del Gobierno del Estado, y ahí teníamos que tener la vinculación con estas OSCs, Organizaciones de la Sociedad Civil. ¿Qué son la sociedad civil organizada? Estas organizaciones que buscan un fin, una causa, y se organizan para ayudar a mejorar, a darle mejor expectativa a los que tienen esa causa. En los últimos años hemos visto diversos cambios en el mundo, en el país, en el Estado, a partir de las iniciativas de la sociedad civil. El tema de la transparencia surgió de la sociedad civil. El tema de la democracia, la formación del INE y estos organismos autónomos surgen de la sociedad civil. El tema de búsqueda de los derechos humanos surgen de la sociedad civil. Y cada vez hay más organizaciones de la sociedad civil. Es la sociedad que se organiza para encabezar una causa y mejorar las condiciones. La sociedad civil llega a donde los gobiernos federales, estatal o municipales, por diversas razones, no llegan. Y ahí está una organización de la sociedad civil. En la Subsecretaría de Desarrollo Político les dimos gran importancia, las atendimos, les ayudamos mucho durante mi gestión a profesionalizarse, a capacitarse, a formarse. Hay todo un proceso para que se formen estas organizaciones de la sociedad civil. Y en el Estado de México sí queremos a las organizaciones de la sociedad civil. Y ahora desde mi papel como diputado la seguimos impulsando, fomentando, ayudando desde esta cargo del diputado local. He presentado la ley, una iniciativa para que se apruebe la ley de fomento a las actividades de las OSCs. Es importantísimo, no dejar de escuchar la voz ciudadana, que es finalmente, como bien señala el diputado, la que da estructura a los lineamientos que eventualmente se convertirán en reglas, en normas, en leyes. Pero qué mejor que sean los propios legisladores quienes promuevan esta expresión ciudadana, diputado. Así es, mira, las OSCs son promotoras y garantes de la rendición de cuentas y de la transparencia. Ellas han impulsado este tema de la transparencia desde hace varios años. Coadyuvan las OSCs, coadyuvan en la identificación de demandas y necesidades. Generan modelos innovadores, eficaces, eficientes, donde atienden a las personas. Todo eso hacen las OSCs y son un canal de comunicación entre la sociedad, académicos, empresarios y el gobierno. Economos ayudan en la construcción de nuestra democracia. Y nosotros, como representantes populares, tenemos que darles entrada y cabida. Y darle los elementos jurídicos para que puedan seguir desarrollando su actividad. Es cosa que estamos haciendo. La ley que presenté tiene diversos mecanismos de participación, diversas formas de precisión de cómo actuar las organizaciones de la sociedad civil en el Estado. El Estado es una de las más grandes, es donde más hay organizaciones. Después del Distrito Federal, de la Ciudad de México, el Estado de México es el que tiene más organizaciones de la sociedad civil. Unas cuatro mil organizaciones en todo el territorio del Estado de México. Principalmente en el oriente del Estado de México y después aquí en el oriente del Estado y después aquí en el Valle de Toluca. Y tienen diversas causas, decía yo, derechos humanos, personas de la tercera edad, mujeres violentadas, la defensa de los animales, temas sociales, por supuesto, temas económicos, culturales, deportivos. Hay de todas las causas y todas son importantes. Todas las causas son importantes y de veras es un factor que los gobiernos estatales, municipales, no debemos dejar perder esta actividad que hacen las organizaciones de la sociedad civil en los diversos campos de la sociedad misma. Está escuchando usted a Chucho Izquierdo, el diputado local por el Partido Revolucionario Institucional. Está en cabina de Cadena Azul Radio, está en los micrófonos de esta cabina, platicando con usted sobre la experiencia de este arranque prácticamente de legislatura, maestro Fuad. Así es, así es. Usted tendrá apenas un año de actividad. Vamos a cumplir un año, empezamos en septiembre, el segundo año de ejercicio. Ya concluimos el primer ejercicio con dos periodos de sesiones, de septiembre a diciembre y de febrero al quince de mayo. Y periodo complicado por la pandemia, porque no ha habido ese acercamiento, ¿no? Ese, como te diré, pues sí, el acercamiento entre los diputados, entre la gente. Así es. Porque sí ha mermado mucho la... Sí, claro. Ya cada vez hay, ya estamos en sesiones presenciales, Fuad. Ya la mayoría, pero sí hay diputados que se enferman y bueno, es un salón de sesiones un poco encerrado y siempre hay el temor de que si el diputado de Juntos se enfermó, pues a lo mejor toda la fila se enferma. Pues sí, no vaya a ser, sí, todos los de alrededor, hombre. Así es. La campaña la vivieron casi casi en pandemia. En pandemia fue una campaña complicada, difícil, con nuevos mecanismos de comunicación, de participación, pero ahí están los resultados, que por cierto a mi partido le fue bien, ¿no? Sí, así es. Chucho, ¿cómo ves la relación del gobierno con esa organización de sociedad civil? ¿Cómo ves las acciones? En los últimos años, Fuad, y hablando del gobierno federal, ha sido una relación muy complicada. A partir de la llegada del presidente López Obrador, hicieron a un lado a las organizaciones de la sociedad civil. En la Secretaría de Desarrollo Social se había creado desde hace algunos años el Instituto de Desarrollo Social, el INDESOL, que era el canal de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil. Se les daba, se hacía una convocatoria, participaban las organizaciones presentando proyectos, se hacía una evaluación y se les daba algún recurso público para poder desarrollar sus proyectos. Se canceló. Se cancelaron todos esos recursos. Al día de hoy, inclusive, INDESOL desapareció. El Instituto de Desarrollo Social ya desapareció. La circular número uno del presidente López Obrador fue cancelar el financiamiento público, cualquier financiamiento público, para las OSCs. Esa fue la circular número uno del presidente López Obrador. No cree en la sociedad civil el presidente López Obrador. Pero él dice que sí cree en la sociedad y que este tipo de mecanismos de cambio son para generar un beneficio lateral o alterno diferente. ¿Cómo lo interpretan ustedes, diputado? Él dice que sí cree, pero todas las acciones que ha hecho a lo largo de su, a los, en estos años de su gobierno federal, pues dicen lo contrario. Primera acción, cancelar el financiamiento público de las OSCs. El segundo, la Secretaría de Salud Federal, a través del Centro Nacional de Equidad, de Género y Salud Reproductiva, suspendió la convocatoria pública para la asignación de subsidios para los refugios para mujeres, sus hijas, sus hijos, que tuvieran violencia extrema. Y lo hizo el gobierno federal. Desapareció el programa de inversión social, que era donde se les daba algún recurso. En octubre del 2021 se propuso eliminar la deducibilidad de donativos privados a OSCs. O sea, no solo quítale el recurso público, sino también quítale la deducibilidad si tienen recursos privados. Y, por último, pues desaparece el Instituto Nacional de Desarrollo Social, el INDESOL. Entonces, ah, bueno, tenemos otra. Morena propone que las OSCs avisen de los donativos internacionales. También. Son acciones que menoscaban a las OSCs. Las OSCs viven de recursos. Claro. Bueno, privados, donaciones y algunos recursos públicos. Y el gobierno federal las ha hecho a un lado para cualquier actividad. El tema, y es de todos conocidos, el tema de los niños con cáncer, que no hay medicinas por el gobierno federal. Y había organizaciones que atendían a esos niños con cáncer, ayudándoles con sus traslados, con sus medicinas. Bueno, pues si no hay recursos, si me estás quitando la deducibilidad, pues se complica la actuación de esas OSCs. Ese es en el gobierno federal. En el gobierno del estado, insisto, les hemos apoyado con la capacitación, con la profesionalización, con su constitución. Hay organizaciones que quieren constituirse y tienen que hacer varios pasos. Entre ellos, tener su acta constitutiva ante un notario. Y eso cuesta. Sí. Eso cuesta 10, 12 o hasta 20 mil pesos. Y el estado los ha apoyado. El gobierno los apoya y tiene convenios con algunos notarios y se les cobra 6 mil, 8 mil pesos con algunos notarios. Muy bien. Sí, descuentos especiales para estas organizaciones. Descuentos especiales para las organizaciones, porque en el estado sí creemos en la actividad de las organizaciones. Y con la profesionalización, capacitación, cuando con esto de la pandemia fue a Alejandro, pues sí se complicó esta relación, esta intercomunicación. Y lo que hicimos fue crear y sigue funcionando la hora de la sociedad civil. Todos los martes a las 11 de la mañana hay una plática, un curso, una capacitación para las OSCs en línea. Y todos los martes a las 11 en la página de la subsecretaría de desarrollo político sigue funcionando la hora de la sociedad civil. Cómo te tienes que constituir, cuáles son los mecanismos de comunicación a través del internet, a través de las redes, cómo puedes conseguir recursos internacionales, cómo puedes hacer tu logo. Diversos temas que ayudan a las organizaciones de la sociedad civil. Acompañamiento integral entonces, diputado. Acompañamiento integral en el estado de México. Y hay algunos municipios, por ejemplo, Tlanepantla, que tiene su oficina de atención a organizaciones de la sociedad civil. Muy bien. Cualquier persona que tenga dudas al respecto puede conectarse, ver esta hora dedicada una vez a la semana y también acercarse a la bancada, acercarse a usted, diputado, pueden hacerlo. Adelante, yo les doy el camino. Yo, como diputado local, aparte como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana. Por eso cae en esta Comisión de Participación Ciudadana este tema de sociedad civil. Y fue, pues, desde entonces, desde el 94, recordarás, tu servidor estaba ahí en los Consejos de Participación Ciudadana del municipio de Toluca. Así es. Es otro mecanismo de participación ciudadana. Ha sido un compromiso, pues, de vida profesional, diputado para usted. Así es, Alejandro. Así es, porque todos los… la política es una etapa, una parte posterior a la actividad de la sociedad civil, ¿no? A través de los partidos ya organizados que tienen una estructura y que tienen una finalidad principalmente, entre otras, electoral, ¿no? Pero toda la sociedad civil se organiza de diversas maneras para componer, arreglar, embellecer el jardín, para hacer la petición del alumbrado público, para pavimentar su calle con la mano de obra que ponen los vecinos. O organizaciones más profesionales, con mayor capacidad económica, que ayudan a rescatar animales, al tema de los niños con cáncer, a poner un refugio para mujeres violentadas. Pero todo surge de la sociedad civil. En estricto sentido. Platicamos con el diputado Chucho Izquierdo, diputado del PRI, pluninominal diputado local. Está en cabina de Cadena Azul Radio, Maestro Juad. Así es, Alejandro. Muchas gracias. Chucho, como presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, ¿cuáles han sido tus propuestas para la sociedad civil? Aparte de lo que ya hemos escuchado, pero más concreto. ¿Qué esperamos la sociedad? Lo comentaba yo, presenté el 10 de febrero la iniciativa para la ley de fomento a las actividades de las OSCs. De inmediato se sumaron, cuando la presenté ese día, el 10 de febrero, de inmediato se sumaron cinco partidos de los ocho que hay en la Cámara. Se sumaron a esta iniciativa para poder tener esta ley. Hay una ley federal de fomento a las OSCs, que al día de hoy podemos decir que es ley muerta a nivel federal. Y aquí en el Estado nos hace falta esa ley y la presenté. Somos de los cinco estados que no tenemos una ley para las OSCs, entre ellas el Estado de México. Hemos tenido reuniones con Comisión de Participación Ciudadana y Gobernación, donde se han incorporado los comentarios de todos los grupos parlamentarios, del PAN, de Morena, del PT, de Nueva Alianza. Y antes de que terminara el periodo pasado, en mayo, pues teníamos ya listos un dictamen donde estaban incorporadas todas las modificaciones que se le quisiera hacer, todas las adecuaciones, todas las nuevas, también nuevas cosas que se le quisiera poner a la ley. Pero bueno, hay un partido que no cree en la sociedad civil, aunque digan lo contrario. Y entonces nos detuvieron la votación. Voy a seguir impulsando esa ley para que en este periodo que empieza en septiembre podamos sacar esa ley de fomento a las actividades. Morena los frenó. Bueno, Morena no quiso aprobar esa ley de fomento a las OSCs porque tienen miedo, piensan que a través de esa ley van a tener muchos recursos públicos las organizaciones y no sé cuál sea su mecanismo. Sin embargo, sí se incorporaron sus ideas de Morena. Y entonces, bueno, pues vamos a seguir impulsando desde la Comisión de Participación Ciudadana esa ley. Y vamos a impulsar otra ley, FUAT, Alejandro, la Ley de Participación Ciudadana, donde se establezcan mecanismos de participación ciudadanas para la sociedad. Plebiscito, referéndum, consulta popular, cabildos abiertos, presupuestos participativos. También debemos tener en el Estado de México una ley de participación ciudadana. ¿Será impulsada por usted, diputado? También, sí, sí, sí. No tengo duda y, como lo decías, es una cuestión de vida creer en la participación ciudadana a través de la organización, a través de mecanismos de participación ciudadana. Entonces, en este periodo que empieza en septiembre, de septiembre a diciembre, estoy seguro que estaremos presentando una iniciativa de ley de participación ciudadana para el Estado de México. Maestro FUAT, sin lugar a dudas, estamos abordando uno de los temas de los que se habla poco, curiosamente se habla poco, diputado, pero tendría que ser una consistencia importante cada periodo, cada administración, y de manera permanente, desde los alcances sociales, porque ya lo señalaba el diputado, hay asociaciones de todo y para todo en prácticamente todo el territorio. Así es. También, en ese sentido, maestro. Así es, definitivamente. Chucho, ¿cuál es el marco legal con el que cuentan las OSC en el Estado de México? Ahorita no hay un marco establecido. Sí está la ley de desarrollo social, y ahí tiene un mecanismo donde se tienen que registrar, pero va muy enfocado a las organizaciones de asistencia social, y como bien lo comentaba yo, hay de todo tipo, no nos tenemos que enfocar solamente a las que impulsan las acciones contra la pobreza, o contra los jóvenes, o contra las mujeres, o contra adultos mayores. También están las de los animales, la de medio ambiente, la de derechos humanos, las culturales, las económicas. Entonces, necesitamos esta ley para que enmarquen a todos y no solo las de temas sociales. Abrir el abanico. Abrir el abanico. Por ejemplo, hay una organización, Ormeba, que se acercaron a su servidor. Su servidor tiene sus oficinas de atención ciudadana, si me permiten. Por favor, diortado, por favor. Las oficinas de atención ciudadana están en Altamirano, esquina Emiliano Zapata. Toluca. Toluca, donde están las oficinas. Todo el mundo conoce las oficinas, el edificio de la CNC. Ah, sí. Ahí están las oficinas de su servidor, y ahí también se ha prestado como un centro para las actividades de las OSCs. No tienen una oficina, no tienen un auditorio, y entonces ahí van y hacen sus actividades. Esta organización, Ormeba, estamos prestando en conjunto con ellos y unos médicos, pruebas de Papa Nicolau para las mujeres, de manera gratuita, coloscopía, de manera gratuita una vez al mes. Sábados y domingos, a través de una organización de la sociedad civil. Yo les doy algunos elementos, aparte de las instalaciones, pero ellos hacen esa actividad, ¿no? Que es un tema médico. Que de otra manera no podrían desempeñar. No podrían desempeñar, o tendrían que andar buscando a ver dónde se instalan y todo. Ahí están, por ejemplo, este fin de semana prestaron el servicio de manera gratuita. Fueron cerca de 80 mujeres entre sábado y domingo y de manera gratuita se hicieron sus pruebas, sus análisis de mujer y después se les dan sus resultados. Entonces, y hay otras organizaciones que dan clases de guitarra, otra organización que lleva su servicio de examen a la vista, examen de vista gratuita. Y ahí estamos considerando estas oficinas como un centro de atención y que las OSCs ahí den estos servicios desde la oficina de atención ciudadana de sus servidores. Todas las OSCs, todas las organizaciones son bienvenidas en la oficina de Chucho Izquierda. Así es, ahí tienen un espacio, es un lugar céntrico, fácil de llegar para las personas que tengan servicio. Y estaremos buscando esta gobernanza, se le llama, esta comunicación entre los gobiernos estatales, municipales, la sociedad, los empresarios, los académicos, para llegar a todo tipo de sociedad y prestar estos servicios. Diputado, sin lugar a dudas, maestro Fuad, estamos en un ambiente preelectoral que permea las opiniones en todas las cafeterías en donde uno se vaya a sentar en la mañana. Ahí está junto a la mesa de uno hablando del ambiente preelectoral. Va usted de una oficina, ahí termina uno hablando de política. Va usted de una fiesta familiar, terminamos platicando del ambiente preelectoral. El ambiente preelectoral, quienes vienen, quienes se apuntan, quienes han levantado la mano, que si ya un partido tuvo ahí más de casi 70 aspirantes previos, que si ya en otros partidos se hablan de alianzas. Esto, diputado, ¿cómo afecta a la vida de trabajo de la legislatura? Es decir, la pregunta en estricto sentido, ¿esto empaña la actividad legislativa, el ambiente preelectoral que ya se vive en el estado? Hasta el momento, Alejandro, no ha sido motivo de diferencia en la legislatura. Sí somos ocho partidos, PRI, PAN, PRD, PT, Partido Verde, Morena, MC, Nueva Alianza. Y cada quien tiene sus finalidades, sus iniciativas, sus propuestas. Sí podemos decir que hacemos alianza, esa alianza que se vio en las elecciones de PRI, PAN, PRD, también se ha visto reflejada en la legislatura, en las votaciones. Pero en su mayoría han sido acuerdos por unanimidad, donde los partidos Morena, el RDPT, Nueva Alianza y Movimiento Ciudadano, se suman a las iniciativas de uno u otro partido. Sí hay discusión, la gente puede ver las sesiones en la página de la Cámara y pueden ver también que son más los debates en comisiones. Ahí es donde realmente se debaten las ideas, las iniciativas en comisiones y luego ya se llega al pleno casi nada más a votar. Y se intercambian diversas ideas, diversos comentarios y ya hemos salido la mayoría por unanimidad. Un ejemplo, el presupuesto que se presenta por el mes de noviembre y se aprueba por diciembre. Los partidos de Morena, por Morena y sus aliados no estaban de acuerdo y nos fuimos hasta enero a aprobar el presupuesto. Y se aprobó por unanimidad. No ha habido afectación este tema político-electoral en la Cámara. Yo espero que así siga siendo. Por supuesto, se va a ir calentando y cada quien irá defendiendo sus colores, sus candidatos y sus iniciativas con algún fin político, seguramente. Pero en la Cámara hemos tenido hasta el día de hoy un buen trabajo entre todos los partidos políticos. Creo que es lo que debe de ser, ¿no? Sí, claro. Dividir lo que es la cuestión electoral, lo que es nuestra labor como legisladores. Porque ahora veo a los legisladores que andan en campaña con los precandidatos. Todos con todos. Todos con todos. Así es, así es. Se ha abierto la gama de la elección. Bueno, o sea, antes como que se cuidaban más y no puedo porque tengo que cumplir mi horario como legislador, como legislador, como presidente municipal. Y se hacía lo que los... Después de las seis de la tarde, Osau, Osir y Domingo, son supuestamente días inhábiles, ¿no? El año electoral prácticamente empieza en el mes de enero, ¿no? Así es. Bueno, legalmente, en el Instituto Electoral del Estado de México, las precampañas, las convocatorias internas, las precampañas empiezan a este enero. Sin embargo, bueno, todos los partidos hay nombres, hay ya procesos. Así es. Digo yo, disfrazados y hablemoslo claramente. Por ejemplo, el partido Morena, pues ahí están haciendo encuestas y van a nombrar a un coordinador estatal de defensa de no sé qué. En este sentido va a ser el candidato. O sea, eso parece, ha sido el caminito que ha seguido Morena en los estados donde ha habido elecciones en los años anteriores. Entonces, este... ¿Qué opinión que merece este tipo de forma, esta estructura? Esta estructura, miren, decía yo que la sociedad civil y los partidos políticos también surgen de la sociedad civil y uno de los mayores que impulsaron reformas con las cuales ahora estamos trabajando pues fue el PRD y después Morena, el que los funcionarios públicos no salieran en sus horas laborables, que no hicieran campaña. Ellos fueron los principales promotores de esas modificaciones electorales desde el anterior 2014 y el anterior, si no recuerdo mal, 2007, 2008, modificaciones. Y ahora ellos son los que se quejan y dicen que hay que tener libertad para promocionarse. Estamos en un marco legal que ellos mismos impulsaron y digo ellos mismos o todos impulsamos y ahora ya no les gustan las reglas, ahora ya quieren andar en campaña, que es lo que saben hacer Morena, andar en campaña todos los días, todos los años y no gobernar. Esa es la realidad. Y yo creo que tenemos que gobernar también, los que son gobierno municipal, estatal y federales, tienen que gobernar antes de estar buscando la elección que sigue. Porque ellos lo han disfrazado ahora al tema de encuestas y a ver a quién, pues es prácticamente una campaña abierta, ¿no? Que esto ha acelerado el tiempo en todos, en todos los demás partidos. Sí, definitivamente exacerba pues este ambiente preelectoral del que ya platicamos y que acertadamente el diputado pues le pone pues estas fechas que la propia normatividad vigente exige dentro del propio instituto. Las actividades evidentemente dentro de la propia legislatura no se detienen, los trabajos seguirán su curso, viene el mes de septiembre como fecha de nuevo inicio de actividad legislativa, veremos muy activo al diputado Chucho Izquierdo. Así es, empezamos las sesiones el día 5 de septiembre, no nos hemos detenido, estamos en comisiones en estos meses de mayo a septiembre, a finales de agosto estamos en comisiones analizando diversas iniciativas para que cuando se empiece el periodo en septiembre pasen al pleno y tengan votaciones, independiente de todo lo que se pueda seguir presentando. Estaremos presentes en la legislatura y por supuesto también en el trabajo de campo en Toluca, de donde soy, de donde siempre he trabajado. Hacemos diversas gestiones, la principal función del diputado es legislar, hacer leyes, aprobar el presupuesto, hacer extrañamientos, pero bueno, también hacemos gestiones y hemos estado también de cerca en las comunidades del municipio de Toluca. En las diversas colonias, comunidades, estamos en comunicación, escuchando a la población, sus demandas, su sentir y así le seguiremos trabajando en el municipio de Toluca. Lo vemos siempre también, dicho sea de paso, activo dentro de la vida cotidiana de Toluca. Es uno de los actores políticos que usted puede identificar en el día a día por los portales de Toluca, Toluca, por ejemplo, le gusta su ciudad de diputado. Así es, Alejandro, lo presumo, déjame presumirlo, pues sí, camino, camino, camino. Salimos a caminar, a conocer, no a conocer, a recorrer lo que ya hemos recorrido durante muchos años y lo hacemos con mucho cariño y con mucho amor a nuestra ciudad. Tengo ahí y vale la pena el anuncio, un programa también cultural. ¿En dónde? En YouTube. Ah, muy bien. Me pueden buscar como Chucho Izquierdo presenta. Chucho Izquierdo presenta. ¿Y qué presenta ahí, diputado? Diversas historias de Toluca, culturales, de edificios, de libros, de personajes de Toluca. Hemos hecho ahí pláticas sobre los portales, sobre la Feria del Alfeñique, sobre personajes de Toluca como el Chivo Córdoba o Vicente Pereda, que hemos entrevistado, sobre el Panteón de la Soledad. Hicimos ahí un recorrido en el Panteón y ver qué tumbas de quiénes y la historia de algunos. Son cápsulas de 40 minutos, una hora, donde promovemos y damos a conocer cosas de Toluca. Sus libros, su historia, sus personajes, sus iglesias, sus edificios. Ahí lo pueden ver y es un reflejo del interés que tenemos sobre Toluca. Chucho Izquierdo presenta en YouTube, Entre Tolucos se llama. Entre Tolucos. Y cada 15 días, cuando tenemos oportunidad, el último fue, por ejemplo, una plática sobre este negocio de los mosquitos en los portales. Bueno, por favor. Cuando surgió, cómo surgió, cómo va, con la actual dueña, Marta Almazán. Otro programa que hicimos últimamente fue con Rodrigo Sánchez, hijo del profesor Alfonso Sánchez, el Mosquito. Sí, el Mosquito. Se llamó Los Libros del Profesor Mosquito. Muy bien. Hicimos un programa con Robles, ¿cómo se llama, Fouad, el fotógrafo? ¿Antonio Robles? ¿Antonio? Sí, Antonio Robles. Antonio Robles, sobre sus cámaras, sobre sus fotografías. Que son referencia. Son referencia en Toluca. Si usted recorre el centro de Toluca, por ejemplo, citando la historia de Robles, pues es un punto de referencia incluso para los portales, los negocios. Y todos nos podemos preguntar, oye, este Robles aquí en esta calle, Robles en aquella otra calle, pues hay una historia detrás de ello. Hay una familia detrás de ello que ha empujado, pues también el desarrollo económico de la región. Citaba el tema de los mosquitos que le han dado identidad a la capital mexiquense. Y ahí, entonces, pues vamos a atestiguar, vamos a verlo. Ahorita mismo, después de este programa, vamos a ver el programa de Chucho Izquierdo en YouTube. YouTube, búsquelo, porque seguramente vamos a encontrar cosas interesantísimas. Porque Toluca tiene historias cotidianas que hay que contarse y recordarse cada cierto tiempo. Porque este sentido de la pertenencia y de la identidad, hoy más que nunca tenemos que promoverlo. Saber de dónde venimos, en dónde estamos para saber hacia dónde nos vamos a dirigir. Así es, yo los invito a que los vean, gracias por el comercial. Pero hay unos muy buenos, recuerdo uno que hice sobre cómo se hacen los guaraches en la Teresona. Sí. Ahí nos metimos al taller, digamos, a la cocina de cómo hacen los guaraches en la Teresona. Es también un, nos identifica como tolucos. Que por ejemplo, por cierto, cuando vino este asunto de AIFA, que se presentó una vendedora que se acercó ahí a vender algunos antojitos, decían algunos comentarios, los primeros decían que eran una tlayuda. Y no. Por ahí de inmediato surgieron los comentarios tolucos y dijeron, momento, ese es un guarache de Toluca, que es diferente a la tlayuda, ¿no? Así es, vean ese video porque es muy interesante cómo hacen la tostada, la tostadita de los guaraches. Es especial. Diputado, ya se antojó, caray. Sí, 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 vale la pena. Porque un guarachito a todas horas cae muy bien, más cuando va uno al fútbol y que sale eufórico después de si ganaron los diablos. Como ayer, que ganó también en el último minuto. Salen 1-0. Sales contento, te comes un guarachito. Así es, así es. Sí, claro que sea. Únicamente, para terminar, un comentario de lo que dijiste, Chucho, que salgas a los portales a escuchar. Después de esa frase me viene a la cabeza uno de los pronunciamientos del exgobernador Alfredo del Mazo González. Escuchar para gobernar. Qué importante es esa frase, de veras. Porque podemos decir, vamos a hacer estas cosas, pero si no escuchamos a la ciudadanía. Yo me acuerdo de él, tuve la oportunidad de trabajar a su lado, escuchaba a la gente y él lo comentaba en las reuniones de trabajo que tenía, es que me acabo de encontrar y hablan de esto y de eso. Es muy importante. Y qué bueno que tú lo estás haciendo porque sales a los portales y escuchas a la ciudadanía, a tus electores, para que tú llegues a la cámara y digas, hay que hacer esto porque la gente lo requiere, la gente lo necesita. Así es, Fuad, así es. Y lo vamos a seguir haciendo, lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo por Toluca. Me parece bueno. Chucho, muchas gracias. Gracias, Fuad. Por tu presencia, por tu comentario, por asesorarnos, por ilustrarnos. Por acompañarnos, caray. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Fuad, muy buenos días. Gracias, Alejandro. Chucho Izquierdo. Te encontramos en redes sociales, diputado. Sí, Jesús Izquierdo Rojas en Facebook, J Izquierdo Rojas en Twitter y en YouTube, Chucho Izquierdo presenta. Gracias. Gracias. Gracias.